El cuerpo entre la pelota y el grito de gol Xabalala Entra en zona de peligro Ahí lo encontró bien metido entre líneas Ese tinto que se viene en ocasión ¡Cool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final Tal y como venía el espalmo Muy fuerte el disparo Y esa pelota que cruza por delante el arquero